Usaron la oficina del señor de las casas junior para... Y todo es por culpa de tu hijo. Pero señor de las casas, ellos son esposos y tienen todo el derecho de... Mi hija sería incapaz de usar indebidamente las instalaciones de la constructora. Su formación profesional le impide romper las nobras establecidas. Mi hija fue criada como una señorita. En cambio el pobre diablo de Efesio, bueno para nada de tu hijo, es capaz de eso y mucho más. Por su culpa no puedo verle la cara a mi hija, por su culpa. Eh, tranquilo, 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 señor de las casas, tranquilo. ¿Y cómo quiere que me tranquilice después de lo que he visto? Ah, no, 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 pero... Pero voy a... voy a darle un merecido castigo a los culpables. Claro, piensa despedir a su hija, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre? Mi hija es una víctima de las circunstancias. En cambio tu hijo, Lucho, tu hijo me la va a pagar. Señor de las casas, en nombre de mi hijo le pido mil disculpas. No es suficiente, Lucho, no es suficiente. Las irresponsabilidades del horrible niño con cara de pez van a caer sobre tus espaldas. ¡Estás despedido! ¿Despedido? Pero si yo no tengo la culpa de nada. La crianza de los hijos depende enteramente de los padres, por lo tanto, es tu culpa. Padrino, perdón. Señor de las casas, con todo respeto... Cuando algo malo ocurre, siempre tiene que haber un culpable que pague las consecuencias. A mi hija no la puedo sacar de la constructora. Tu hijo no trabaja aquí, entonces ¿a quién te pido? ¡A ti! Pero, pero nada. Hola, cachorrito. Lucho, puedes retirarte, muchas gracias por tus servicios. Cachorrito, ¿qué pasó? Oye, esa cara. Es el peor día de mi vida, no sabes lo que he visto, cachorrito. Ay, mi amor. Ven nomás que estás aquí para engreír a tu cachorrito. ¿Qué puedo hacer para engreírte? Al parecer Rubí puede ayudarme a quitarme esas horribles imágenes de la cabeza. Semi-bo-o-oy-toy, semi-bo-oy-toy. A mi taza y chorró. Burro, burro. A mi taza y chorró. ¿Escuchaste lo mismo que yo? Lo siento, cachorrito, pero no me siento muy bien. ¿Cachorrito? ¿Estás segura? Nunca te había visto así. ¿No quieres que me quede para acompañarte? No, no, no. Tengo que descansar. ¿De verdad? Sí, no te preocupes. Ya, mi amor. Chao. Chao, chao. Lucho González, a mi oficina. Señor de las casas, le hago recordar que usted me acaba de despedir. Muy bien, entonces está nuevamente contratado. Ay, no, este ya quemó. Llevan más de una hora conversando. Y todo por mi culpa. Para la próxima vez piensa antes de hacer tonterías, monga. ¿Tú crees que me despidan? Yo que tú ya presento mi carta de renuncia de una vez. Eso es lo que quieres, ¿no? Bueno. Dezahacerte de mí. Después de todas las tonterías que has hecho, es lo mínimo que deberías hacer, monga. Gracias por tu apoyo, hermanito. Cuando quieras, monga. Por eso estamos. Aló. Mal. No, 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 yo voy para allá. Sí, ya estoy en camino. Lucifer, me voy a mi oficina, cualquier cosa. Ya me... No se preocupe, yo le aviso. Vaya nomás con tranquilidad. ¿Qué le pasó a tu papá? Lo siento, Rubí. Mira, tengo que trabajar esta tarde y no voy a poder... No, es que tengo una reunión importante con unos inversionistas coreanos. Sí, es muy importante. Está bien, te lo prometo. Voy a tratar de ir. ¿Sí? Sí. Sí. Un beso. No, no puedo cerrar los ojos. 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 Sube a mi taxi churro. Me va a dar más sencillo, no va a decir duro. Sube a mi taxi churro, mami. Sube a mi taxi churro. Sube a mi taxi churro. No te aburra, todo es seguro. Sube a mi taxi churro, mami. Sube a mi taxi churro. Sube a mi taxi churro, mami. Sube a mi taxi churro. Sube a mi taxi churro, mami. Sube a mi taxi churro. Sube a mi taxi churro. Esa es la奶 aku taxi churro. Sube a mi taxi churro. Esperantita! Repetimolo a la noche. Ay, pero qué buena idea, mi amor. Plus! Otras noches, chiquillpingo. ¡Chiquitingo! ¡Eres un idiota! ¡Un tarado! ¡No se me hagas! ¡No se me hagas! ¿Qué tiene? ¿No me gustó? ¿Qué? Joel, en la oficina de Nicolás había un cámaras de seguridad. ¿Cámaras de seguridad? ¡Sí! ¿Eso quiere decir que...? Que todo el mundo vio. Todo el mundo, incluyendo a mi papá. El pobre está al borde del colapso y yo un pie a la calle todo por tu alma. ¡No, no, no! ¡Tranquila, tranquila! Tampoco me eché toda la culpa porque tú eres la que quería ir. Ahora, por pensar solo en Chiquitingo, ¡Vas a dormir en el suelo! ¡No, no, no! ¿A qué tienes tu almohada? ¡No, pues, Fernandita! ¡Al suelo! No me dirijas la palabra en todas las noches porque estoy furiosa contigo, Joel. Pero ya que uno cumple con sus obligaciones. ¡Ya, ya! ¡Déjame! Y ya sabe, jovencito. La casa se respeta. No se preocupe, don Gilberto. Ahora pueden darse las buenas noches. Hasta mañana, Teresita. Hasta mañana, Manu. Y también pueden darse el besito de buenas noches. Y tienes que estar tú presente. Si van a darse un besito, ¡sí! ¡Bien! Y ahora, a dormir. Y, muchacho, ten mucho cuidado que yo tengo oído de tísico. Sí, sí. Don Gilberto, una pregunta. ¿Va a ser siempre así? Lo pregunto porque va a ser bien difícil aguantarse teniendo a la novia al lado. No, no, no. No dije nada. No dije nada. Buenas noches. Buenas noches. Dios, ¿qué estoy haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!